Hola, soy la abuela Oti. Hoy vamos a preparar unos ricos hongos encebollados y gratinados. Espero que les agrade, bien fácil de hacer. Los ingredientes son, 400 gramos de hongos portobelo, los puedes conseguir en el supermercado, una cebolla grande, 2 chiles morrón, 2 chiles gordos, uno con semilla y otro sin semillas si no quieren picosos, 250 gramos de queso de hebra o queso panela, 3 pizcas de orégano, sal al gusto, 2 dientes de ajo. Se limpian los hongos, mi forma de limpiarlos es darle la primera piel y enjuagarlos rápidamente con agua o se pueden enjuagar con yodo. A la cebolla se le quita la primera capa para después cortarla en rebanadas. Lavamos los chiles, cortamos el chile morrón y el gordo en rajas. Ya tenemos nuestros ingredientes listos y ahora cosemos a media flama los hongos agregando 3 cucharadas de aceite y el ajo en cuadritos. Dejamos cocer 5 minutos los hongos, se le agrega el chile morrón y el chile gordo. Dejamos cocinar 10 o 15 minutos más con los chiles volteando o moviendo las rajas al menos dos veces. Enseguida se le agrega la cebolla, el orégano y la sal, dejando cocinar todos los ingredientes durante 10 minutos más. Para finalizar se le agrega el queso de su preferencia, en este caso utilizamos queso de hebra, lo incorporamos con todos los ingredientes y se mueve para que no se deshidrate demasiado. Por último, tapamos nuestro sartén para que se grapine el queso de 3 a 5 minutos. Espero que disfruten este platillo con su familia. Si les pareció sabroso y nutritivo, denle me gusta. Y si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Y los espero en el próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.